hola chicos qué tal cómo están aquí asking danny con otro vídeo después de mucho tiempo pero ya regresé les traigo exo primal que básicamente es robots contra dinosaurios no sé si lo han visto es un juego que me pareció interesante por eso se los traigo va como un led for the más un over watch porque tienes como un elemento pv que se selector de más player versus player o el pvp contra otros jugadores pero eso de jugador contra jugador no se da siempre tienes que esperar como diversas fases desde el modo principal que es este modo que se ve aquí que dice marea jurásica para que se desee pvp vamos a ver aquí en marea jurásica aquí se selección de emisión final al jugador contra jugador jugador contra entorno o al azar que yo siempre le pongo al azar porque te da y bonificación entonces también tiene distintos tipos de personajes y en los personajes de asalto que son los que hacen daño los personajes tanque y los personajes de apoyo como cualquier otro juego de este tipo de donde creas equipos y vas a luchar contra contra enemigos no les digo justo por ese tipo de de construcción de composición de team yo creo que se parece a over watch porque también en over watch tienes que tener un team de asalto tanque de apoyo lo van a ver que dice este chico ya no vi que dijo pero bueno lo van a ver cuando ya empecemos a jugar pero es mucho como un let for dead o de ese tipo de juegos también tiene pase de batalla y todo eso ya saben cómo son estos juegos de que te quieren sacar dinero de todos lados y me pase de batalla y demás cositas skins y demás y estos son los personajes de day que es como el personaje de los personajes más como se puede decir más equilibrado es tiene daño un dash granadas y demás pero nada muy 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 enfocado después tiene sefir que va con unas espadas barrage que va con unas granadas o con un lanzagranadas el típico tanque que es el que vamos a jugar hoy ese tanque que tiene un ton o un provocar tienes también el típico tanque que pone como campos que es este este no no lo jugado se tanque ni lo tengo desbloqueada entonces no sería que vaya tienes este soporte que cura en área y que estunea con su ataque principal bueno más que estudiar como que te paraliza y previamente y tienes al sky wave que vuela un poco como a sonido como se llama este nombre de de la chica de overwatch la que te cura y vuela bueno se parece un poquito a la que este cura y vuela y bueno vamos a darle para que vean cómo va les voy a explicar cómo se juega en el camino vamos a poner el match make y pues si ya saben que les está gustando el vídeo le pueden dar un like y compartir o dejar un comentario para que yo siga trayendo más ahora tengo aquí donde dice equipo al soporte pero ahorita me lo cambio adentro por él por el tanque la verdad es que el gameplay está interesante dependiendo de qué tipo de juegos te gustan a mí me gusta para echarme una o dos partiditas la verdad no es un juego que yo creo puedas quisiera así de echar que no sé y es partida sin un día si no es más relax así como les decía de ford de ese tipo de juegos que no sé hechas una hora hora y media y ya te aburre si te cambias pero está muy interesante ahorita también como va pues estamos aquí en el lobby de la partida chicos como ven ahorita soy un soporte pero me voy a cambiar en el team tenemos dos tanques dos soportes y un daño me voy a poner daño entonces quería jugar tanque pero ya que veo que tenemos dos tanques no voy a escoger daño y de hecho voy a escoger el otro personaje que va con granaditas porque ya hay 22 de edad y entonces este de las granaditas ojalá de los tanques hay dos tanques repetidos como que no es ideal llevar personajes repetidos ojalá alguien se cambie lo bueno es que tenemos soporte porque hay veces que no hay ni soporte yo creo que la mejor composición como la mayoría de estos juegos es no sé dos daños dos tanques y un soporte vean aquí están nuestros enemigos no es un en este momento no es un jugador contra jugador nada más es como correr y ver quién hace los objetivos más rápido este de personaje que va a granadas está cool para cuando hay muchos personajes juntos es un disparo y lanza granadas después con el disparo secundario plantadas estas minitas después de atonar con el secundario también despegas 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 después tienes la equis que es este cañón que este cañón el x es como un movimiento especial entre comillas porque es un equipo que tú puedes equiparte vaya a la redundancia cuando los desbloquees ahorita no tengo ningún otro arma o equipo desbloqueado por eso no he podido ponerme ningún otro pero ya cuando tenga otro pues ya me voy a poder esquivar este tiene que hay un dash que es lanza fueguito y se ve cool y así van los objetivos como ven arriba arriba en el centro hay unos puntitos azules y otros rojos eso significa cómo van avanzando tu team versus el team contrario que es el team rojo o el puntito rojo y ya cuando llegan al centro pues es el final también abajo de ese se pone cuántos dinosaurios tienes que matar para cambiar de fase vale bien miran por ejemplo pero para esto es importante tener distinto tipo de personajes porque este personaje le cuesta mucho matar a enemigos que vuela y vean al otro de daño no le cuesta matar a personajes que vuela a maldita sea le di ahí a un árbol me está curando gracias bro muy bien y vamos vamos rápidos eliminación completado vamos más rápidos que nuestros enemigos podemos ver que ellos están ahí y siguen ligándose con con los dinosaurios estamos haciendo bien claro que nuestro otro compañero de daño le está haciendo lo está haciendo bueno aunque aquí ya viene un tipo especial de dinosaurio que es ese cabezón que mete más vean mata no veo a nadie miren en el mapa se ven los puntitos rojos donde salen los dinosaurios aquí va a salir otro voy a subir para ver dónde salen oh shit me pegaron ese está el gordete también tienes tu ulti pero la ulti la tienes que cargar con daño a tu casa alguien se está reventando a los enemigos no sé quién sea normalmente esos dinosaurios duran más eso es como que tienen como cabezón acá arriba la cabeza roja miren ya están los demás enemigos pegándose con los bichos aún vamos volando ahorita probablemente algún miembro de mi team esté no sé esté roto esté bufado ya compró como power ups o algo por el estilo porque normalmente no va tan rápido pues lo que yo he visto en las otras partidas aquí sale un tiranosario rex o esas madres esto qué es no sé qué es esto ah no como había pasado este es como un rey de la montaña tienes que cubrir esto voy a poner aquí minitas para cuando lleguen esos miren ese huella tiene como alguien ya tenía como un nuevo equipamiento de ese especial dónde vienen dónde vienen aquí vienen voy a poner estas minirris voy a explotar ya cuando se están metiendo ok teranodones son los que vuelan o los cabezones no los que vuelan teranodones son los que vuelan y vean tengo muy difícil para darle yo a esos güeyes porque aparte la bala cae mucho porque es una granada bueno y aparte que soy malísimo dándoles y también tengo la E pero la E es como una granada vean que tiene muy poco alcance entonces no la he usado le di en la carita 240 cuando sale ese número amarillo es que es el Gritikin están volando uno de esos güeyes les digo que está topado ok este creo que es difícil que nos ganen este round nuestros enemigos en la siguiente partida o en la siguiente fase me podría cambiar de personaje parece que ya tenemos dos tanques ya tenemos un healer no creo que así nos vamos a quedar boys de manera solo es una partidita rápida para que les enseñe el game y si les gusta pues que se lo compre la verdad que está interesante el juego carga rápido ¿dónde están llegando? ¿dónde están llegando? por acá neta le fallé uh vean a este güey ¿le puedes decir que le den a ese güey? ah ya lo mataron ok ah muere perro ok me gusta este porque queda ahí la llama que los quema el efecto aquí ya queda el juego nice vamos a 82% hay alguien cerca les puesto este vean uff ¿cuándo les meto? bueno ni les metí mucho pero bueno solamente se ve chingón ¿dónde está el güey que está vida? ahí tiene vida a ese güey ya lo matamos niceo si es como mucho team work es este juego tienes que saber bien a qué dinosaurio darle cuándo tirar las curas cuándo tirar tus habilidades está cool siento que es un let for death 2.0 ahora comenzarán la misión final yo creo que sería mucho más divertido jugarlo con amigos o compañeros o así o con boychat el boychat si lo tiene disponible pero pues yo lo cerré porque estoy grabando los objetivos designados ok esta es la fase 2 que la fase 2 la primera fase siempre es PBE y la segunda fase puede ser PBE o jugador contra jugador PBE ok creo que esta es la PBE si esta es la PBE ¿me veo a nadie? oh de aquí oh shit ¿por qué nos cayó en la cara este wey? nos cayó en la fucking cara uh lo burgo maten a ese wey maten a ese wey ya casi lo mato ya lo maté oh shit maten a este gordo nice oh uh maten a ese wey maten boys ¿cuantos necesitamos matar a este? 3 ah ya matamos a los 3 ok ahora solo necesitamos matar a los que vuelan y 220 de los otros chiquititos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué advertencia? ah porque también está esto que acaban de hacer los enemigos que es mandar ellos un dinosaurio que ellos controlan que ahorita va a venir que es este wey what no y me quitó la ulti no sé si alcancé a tirar la ulti uh me está recuperando let's fucking go nice gracias boys uh uh ya casi lo mato con mi ulti es que mi ulti baja una bestialidad cabrón uh uh pero que está pasando y no hay un chico en todos lados está cool el juego porque hay como estos momentos que no sabes ni que esté pasando porque hay un buen en todos lados un buen enemigo normalmente al team que va perdiendo le dan ese dinosaurio para que te trate de hacer el comeback aquí va a salir un trinaceraptor treseraptors si treseraptops hay que esperar que caiga hay que esperar que caiga puta casa destrucción total boys lo tienes que rodear porque si le das en la cabeza ese güey no le hace tanto daño porque tiene como lo que le cubre la cabeza entonces le tienes que dar en todos lados uh ah se fue el güey ya ni pedo ¿ya lo matamos o no? recarga cabrón me están metiendo me están metiendo donde está mi healer donde está mi healer por acá está mi healer por acá está mi healer donde está mi healer donde está mi healer boys mi healer boys aquí está aquí está aquí está el cañón sirri y le di creo que si le di recarga recarga más a ella casi me moría pero alcancé a llegar con mi con mi killer vean aquí está el otro team peleando contra el triceratops este es lo más grande que hay son como los voces voces es esos tipos de dinosaurios que son gigantes está el triceratops t-rex y hay otro pero yo no me acuerdo cómo se llama el otro son tres miren ese que lo agarre alguien bueno si nadie lo quiere yo lo agarro porque yo soy el que le está haciendo peor y también les sirve que les enseñe cómo va el dinosaurio yo creo yo lo tiro aquí ya lo tiro aquí para distraer a los enemigos mientras mi team está aquí y vean me teletransporta a su mapa y aquí puede hacer destrozines destrozines dónde están ellos no los veo ahí están bueno maté a esa se dice quién tiene menos vida y así y porque voy a hacer un despapalle porque son dos enemigos grandes uno aquí ya estuve ya están súper perdidos pues guau porque me mataron llegando mi team sí creo llegando mi team por eso me mataron pues no disfrutamos casi nada no no ganó mi team que ya tal vez está muy poca vida carnot carnotos auro ese es el otro que les decía los que eran tres carnotos auro es otro ok ojo es que estos guay lo destruyen cabrón ct jajaja como pongo un chingo lo que yo hay un chingo aquí jajaja cargadísimo y qué pasó estos guay es nos quedan nos quedan unos cuantos de esos guay es hubo 320 le metí bien y aquí le mete tanto wey alguien estaba metiendo muchísimo le bajó como la mitad de la vida de un ataque ya y si win un bonita recibió un vipi o algo estos son una marea creciente que elevan todos los barcos bien vamos a bailar baile 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 a la cancha a bailar jefe así ya está bailando a ver pues ese soy yo el de las granaditas dos tanques de esos grandotes o este es el vipi ginger es ginger snap a ver yo dónde estoy yo no estoy he cagado maestro destructor nada 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 no gané ni daño ni nada y pues si chicos este es el juego espero que les haya gustado como veis un juego muy rápido divertido como les estaba diciendo una o dos partidas si les guste este tipo de juegos que es pbe tú contra el entorno como let's for dead seguramente este juego también les va a gustar si no por lo menos parecer interesante por eso se los quería traer también este juego está en el xbox game pass que ya saben que está baritísimo siempre como 100 pesos que son como 5 dólares salvo por el estilo normal es el juego cuesta como un mil pesos mexicanos 50 dólares entonces pues si lo quieren probar por eso está el xbox game pass y pues si gente hasta aquí llega el vídeo espero que les haya gustado dejen un like y compartir y nos vemos en la siguiente chao y y